Es el Charles, LS Estudios Ninguno me ha tumbado, tenemos los puntos de droga vendiendo todo controlado Donde yo radico nadie se nos mete termina baleado Ni los de la guardia pueden agarrarme ya me han correteado Y no me han alcanzado, ninguno me ha tumbado Tenemos los puntos de droga vendiendo todo controlado Donde yo radico nadie se nos mete termina baleado Ni los de la guardia pueden agarrarme ya me han correteado Y no me han alcanzado Yo si soy bandido no me descuido, salgo pa' la calle voy bendecido Mi flaca me cuida siempre le pido, le pongo sus velas agradecido Que cuide mi punto en el callejón, los plebes chambeando por comisión Mientras muevo merca hago otra canción, ni tengo una corta por si es traición Le meto un plomazo, va pa'l panteón, el AK me cuida, hace su función Los plebes brindándome protección, y todo es pendiente por si hay acción Si caen federales, brinco por atrás, vivimos en guerra, le temo a la paz Mi moto truqueada y aparezco flash, salen los pecheras, modo camuflash Ash, me sobran cojones, mi gente cruzando la droga en los drones Pa' pegarme el tiro traigo pantalones, y si te detienen mejor ni menciones Puto maricona, escenario confío, le mato la abuela también a su tío Llegan de Colombia, que gran desafío, vendo los paquetes aquí yo no fío Este cal es mío, no me lo han contado, que van a matarme no me han encontrado Me pelan la riata volada y frustrado, pues yo he conseguido lo que no han logrado Acá de este lado, todos bien armados, los plebes vendiendo, los clientes topados Están envidiando, varios han mirado, que suben las ventas no me han alcanzado Ninguno me ha tumbado, tenemos los puntos de droga vendiendo todo controlado Donde yo radico nadie se nos mete, termina baleado Ni los de la guardia pueden agarrarme, ya me han correteado Y no me han alcanzado, ninguno me ha tumbado Tenemos los puntos de droga vendiendo todo controlado Donde yo radico nadie se nos mete, termina baleado Ni los de la guardia pueden agarrarme, ya me han correteado Y no me han alcanzado Recuerdo la guardia que me agarró Me puse de frente al padrino y yo El puto elemento a mí me apuntó Eso no es mentira, la gente vio Quería que le diera mi celular La moto empezaron a revisar Le dije, marica, no te lo voy a dar Antes que me lo quite, lo voy a quebrar Tenía que contar desde la camioneta A mí no me pregunten, yo no sé la neta Luego me tiraron para la banqueta El vato apuntando con una vereta A mí no me meta que yo no sé nada Yo no más iba por aquí de pasada No nos encontraron la merca clavada Porque la trocada dejamos parqueada El Carlos en corto se regresó Por más que buscaron, ninguno encontró El vato apuntado pues me soltó Pues le quedó claro, me la peló La gente miró, nos está morriendo Seguimos chambeando, seguimos surtiendo Mi suegra me odia, también yo le entiendo Que soy malinfluenza porque droga vendo Ninguno me ha tumbado Tenemos los puntos de droga vendiendo Todo controlado Donde yo radico nadie se nos mete Termina baleado Ni los de la guardia pueden agarrarme Ya me han correteado Y no me han alcanzado Ninguno me ha tumbado Tenemos los puntos de droga vendiendo Todo controlado Todo controlado Donde yo radico nadie se nos mete Termina baleado Termina baleado Ni los de la guardia pueden agarrarme Ya me han correteado Putos Y no me han alcanzado Ninguno me ha tumbado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video